hola qué tal cómo están todos en casa bienvenidos a una nueva clase de informática en esta oportunidad tenemos la siguiente actividad se las presento de la siguiente manera ahí va y en esta oportunidad estaremos trabajando en el procesador de texto y estaremos viendo las funciones de seleccionar copiar y pegar pero esta vez en el procesador de texto para esto comenzaremos desde el principio lo que van a hacer es encender la computadora fijarse si en el escritorio encuentro el programa en este caso está en ese lugar si no se van al botón de inicio buscan el programa en el inicio y como última opción si no está en el menú de inicio el programa cuadro de texto buscar y escriben el nombre del programa una vez abierto el programa lo que van a hacer es escribir una oración ustedes pueden escribir la oración que más le guste yo voy a escribir una que me gusta mucho a mí terminada la oración hacen varios enter y ahora sí nos vamos a concentrar en seleccionar copiar y pegar dentro del procesador de texto para seleccionar lo que vamos a hacer es tomar el mouse ubicamos el mouse en el borde del texto hacemos clic izquierdo movemos el mouse sin soltar el botón izquierdo y por último una vez que está todo seleccionado recién ahí suelto el botón izquierdo del mouse voy a realizar esta acción en el documento llevo el mouse al borde del texto presión el botón izquierdo del mouse me muevo sin soltar el botón izquierdo del mouse y una vez que está todo seleccionado recién ahí suelto el botón ahora voy a soltar el botón izquierdo del mouse y tenemos nuestro texto seleccionado lo que sigue ya lo saben del programa del pain es clic derecho copiar y ahora la diferencia al pain es que tenemos que ubicar el cursor y después hacemos la acción de clic derecho pegar recuerden siempre ubicar primero el cursor y después pegar para realizar la acción del clic derecho recuerden que siempre es el botón que generalmente no usamos es el botón que está del otro lado practicamos nuevamente la acción de seleccionar copiar y pegar selecciona el texto otra forma que podés activar la función de copiar es en el menú de inicio copiar ubicamos el cursor y pegamos cualquiera de las dos formas es correcta vamos a recordar cómo es este nuevo concepto que es seleccionar un texto tomamos el mouse ubicamos el mouse en el borde del texto clic de izquierdo movemos el mouse sin soltar el botón izquierdo y cuando llegamos al final recién ahí soltamos el botón así funciona la función de seleccionar entonces la actividad va a constar de escribir una frase la que ustedes más le guste la van a seleccionar la van a copiar van a ubicar el cursor en el lugar donde quiere que esté el texto y por último activan la función de pegar con el clic derecho o si no en la parte superior izquierda del procesador de texto van a encontrar lo que es copiar y pegar bueno que puedan realizar con éxito la actividad propuesta les doy un agradecimiento a todos los que están siguiendo la materia de forma virtual nos veremos en la próxima entrega chau 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 Gracias por ver el video